El Campaíno es por alero, es como yo, un Campaíno que siembra a la buena de Dios, a ver qué, a ver si le llueve, si arriesga, pues a todo, siembra, así como ahorita, pues arriesgarnos a que vaya la humedad, y si nace, hay que esperar, si llueve, si llueve, pues levantamos, pues no, nada. Entonces, pues por eso es que está uno pobre como está uno, porque dicen que no hay dinero, y que México es pobre, pero yo le digo que no, México es rico, le digo. Que al final de cuentas nosotros practicamos una actividad agrícola, pero extensiva. Nosotros somos empresarios agrícolas, nos interesa producir kilos al menor costo. Pues ahora sí, desde mis abuelos han estado sembrando semillas, ya me gustó los colores, la artesanía, ya he estado tratando de purificar los colores, sembrando parrecitas, color, color, color. ¿Qué ganamos con que ese pobre campesino esté condenado a sembrar su maíz? Dejo y guardemos de esa semilla, por razones que después puede haber propiedades que desconocemos en este momento, y démosle a esos campesinos maíces híbridos que se adapten a la región y que den diez suelas. Tienen muchos colores. Son de colores maíz. El maíz que producimos es maíz blanco. Los industriales no lo acaparan como deberían de hacerlo, y se inclinan por ir a traer un maíz amarillo, que no pasan las normas sanitarias, porque los Estados Unidos producen maíz para consumo animal, y nos desprecian nuestro maíz que es de alta calidad, que no lo hay en ninguna parte del mundo. Lo que nos preocupa es que este polen contamine a las milpas que están sanas, y tengamos una producción de este tipo de deformación, y no tengamos mazorca para tener semilla para nuestra alimentación. No nos hagamos, estamos importando maíz transgénico, porque las 11 millones de tolas que estamos importando son transgénicos. Hoy ya se sabe que los transgénicos y los productos químicos asociados a los transgénicos, que hasta el momento el principal es el glifosato, pero puede ser otro servicio, producen una cantidad de efectos sobre la salud extremadamente peligroso. A ellos lo que les interesa es hacer negocio con las comunidades, con nuestro país, porque Monsanto es de otro país, es lo que les interesa el dinero, y es lo que trata de chingar, no ayudarle. Es una empresa gigante. Es una empresa gigante que ha venido comprando, o sea, Monsanto empezó, no te sé decir exactamente en qué año, pero es una empresa grandísima, es un pulpo transnacional. No trae nada humanitario, simplemente quedarse con el mercado nacional o mundial de semilla, vender su producto y ser el único, acaparar todo para ser el que ponga el precio y sacar las variedades que se deben de vender. Esa es la finalidad de Monsanto. Lo que ellos no esperaban es que la resistencia aquí fuese tan fuerte, porque ya llevan, ¿cuántos? 10, 12, 14 años tratando de contaminar el maíz en México. Y en realidad la contaminación todavía es muy reducida. Entonces no pueden decir, ah, logramos contaminar. Entonces, esa resistencia aquí la han hecho los pueblos del campo, indígenas y campesinos, y eso es un ejemplo a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!